Bueno, Héctor, a mí me gustaría empezar diciendo que aparte de los dolores de cabeza que nos han dado los residuos, han sido fuente de creatividad, fuente de innovación, fuente de aplicación de nuevas aproximaciones. ¿Qué te parece como reflexión? Pues sí, estoy completamente de acuerdo en aquí. También habría que poner sobre la mesa la importancia de Llobe como generador de red y en este sentido llevamos toda nuestra trayectoria trabajando en equipo con otras administraciones, desde las diputaciones forales, pasando por otros departamentos de gobierno que tienen roles en el capítulo de residuos y, cómo no, contando con los ayuntamientos a través de nuestra red Sudansaria 2030. Todo ello al final nos ha permitido configurar una red técnica sólida y que es la que nos permite haber llegado hasta donde hoy estamos. Los residuos, entre otras cosas, nos han hecho ser creativos en materia de recursos administrativos novedosos. Por ejemplo, el OCRU, que ya tiene 18 años. De todas formas, tenemos que seguir reconociendo que somos un país de un intensísimo consumo material y de un que nos ha forzado a ser, en cierto modo, pioneros y también a conseguir que el medio ambiente sea un factor de competitividad para nuestro sector económico. Por ejemplo, hablando de la industria pesada, pues todo el mundo debería saber que, por ejemplo, una tonelada de acero origina 200 kilos de escoria de acería y 20 kilos de polvo de acería. Y todo esto hemos de ser capaces de, digamos, metabolizarlo coherentemente. Y en este sentido llevamos toda nuestra existencia a acción de economía circular. Aunque el término sea reciente, pues llevamos toda nuestra trayectoria a leccionando a las empresas en pos de la minimización de residuos y también haciendo que los residuos de hoy sean nuevos materiales mañana o pasado mañana. Haciendo un poquito de vista atrás puedo reconocer que empezamos también con otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, en Oleas, ¿no? En Oleas empezamos, en Oleas, cada vez que hablo de Oleas me acuerdo de nuestro compañero Ispi. Por supuesto. En Oleas empezamos caracterizando los aceites para darles un destino coherente, ¿no? Pero realmente a mí uno de los aspectos que más me gustaría poner en valor es el trabajo que hemos hecho en residuos de construcción, demolición, ¿no? Yo creo que ahí en Euskadi sí que hemos sido pioneros, ¿no? Bueno, sí, de alguna forma estamos hoy aquí en una instalación que se dedica a valorizar residuos de construcción y demolición y sí, la necesidad nos ha hecho ser un poquito pioneros. Podría mostrar a colación, por ejemplo, el tema de los residuos de construcción y demolición. Desde el año 2009 y 2020 hemos pasado de un 40% de vertido ilegal a un 10% y hemos conseguido ya en 2018 llegar al objetivo europeo del 70% de reutilización y reciclaje de residuos de construcción. En estos momentos estamos ya en el 80. Eso ha sido posible gracias a tener una política basada en el Science for Policy que nos ha permitido definir nuevos usos, nuevos materiales y con ello nuevos mercados para los materiales reciclados. Y ya que citas Europa no podemos olvidar nuestra participación en proyectos europeos en materia de residuos, ¿no? Llevamos 15 años participando de forma ininterrumpida en proyectos dentro de los mecanismos de la UE, ¿no? Y en este sentido pues hay que citar a IRCO, a Heiser, a Eisberg que termina este año, ¿no? Y a nivel local creo que hay que destacar el hecho de la existencia del plan integral de gestión de residuos que es nuestro Rodumat. ¿Por qué es cierto que en Euskadi consumimos mucho y en un territorio muy pequeño? En ese sentido a Iove le ha tocado realizar variados roles con todo tipo de agentes como dinamizador de grupos sectoriales en materia de residuos empresariales llevando a cabo iniciativas en Euskadi como la Semana Europea de la Prevención de Residuos o incluso llegando hasta la ciudadanía a través de campañas de limpieza de residuos como puede ser Cero Sabor Uretan o Let's Clean Up Euskadi. Lo de prevenir evidentemente ahora que cita lo de la prevención es muy importante pero lamentablemente vamos a seguir generando residuos, ¿no? Y vamos aquí a hablar de nuestra máxima Aitor que dice que lo que no se separa bien no se recicla bien, ¿no? Entonces como vamos a generar residuos vamos a generar los residuos de la mejor calidad posible y un residuo de buena calidad ¿cuál es? Es aquel residuo que se puede transformar de forma eficiente y rápida en un nuevo material para nuevos procesos o nuevos productos. Es decir, tenemos que acabar viendo los residuos como fuente de materias secundarias que sean capaces de sustituir a las materias naturales que ya empiezan a escasear. Y tengamos claro además que en ese sentido también tenemos que imitar naturaleza reciclando todos nuestros residuos porque si no lo hacemos así no tenemos futuro en este planeta. ¡Gracias!